Amigos televidentes, información en directo, a esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Maysler Patricia Bolívar que nos trae información de interés nacional. Adelante. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Parque Nacional Guarara Repano porque hoy se lleva a cabo la izada de la nueva bandera de la ciudad de Caracas en estos espacios. Lidera esta actividad la alcaldesa de Caracas, almirante en jefa Carmen Meléndez, en compañía del jefe de gobierno de Caracas, Naum Fernández, y el ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón. A esta hora las autoridades son recibidas por la agrupación Cuerdas de Antaño, quienes interpretan un popurrí de merengue. Observan ustedes a través de las pantallas de venezolana de televisión, entonces, este recibimiento musical y las autoridades compartiendo con el pueblo venezolano y cada una de las personas que asisten a este espacio. Hay que destacar que esta actividad también cuenta con la presencia del Poder Popular organizado por medio de un turismo social dirigido a un grupo de abuelos de la Cota 905. Está prevista la degustación de una torta bejarana, un postre elaborado a base de plátano maduro, queso blanco y papelón, muy famoso durante la época de la colonia. Y era el postre predilecto del libertador Simón Bolívar. El guaray arepano es un símbolo de excelencia del Valle Caraqueño, pues éste lo conforman inmensas y majestuosas montañas verdes. También es conocido por el pueblo venezolano y caraqueño como el pulmón vegetal de la ciudad de Caracas. En la nueva bandera y el escudo de Caracas resaltan la silueta del guaray arepano, motivo por el cual esta actividad tiene un alto contenido simbólico para el proceso de aculturación de los caraqueños con su nueva identidad. Esta actividad del día de hoy se realiza en el asta principal de la Plaza Mayor, ubicada frente al Hotel Humboldt, y la bandera será izada junto a la bandera nacional. Observan ustedes entonces el desplazamiento de las autoridades, la alcaldesa de Caracas, el jefe de gobierno, y además el ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, quienes en este momento hacen acto de presencia en esta plaza, precisamente donde será izada la nueva bandera de la ciudad de Caracas. En este momento la alcaldesa, almirante en jefe Carmen Meléndez, precisamente en este momento, saluda a las autoridades del hotel y a las personas presentes en esta actividad. Cabe destacar como datos importantes, pues que precisamente la bandera de Caracas fue diseñada por los artistas Carolina Jiménez y Víctor Durán. Asimismo, es importante mencionar que para la creación de los símbolos de la ciudad de Caracas participaron más de 20 artistas, entere, historiadores, poetas, investigadores y diversos intelectuales. Saludamos todas y todos, muy buenos días. En nombre del gobierno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, la emprendida de Caracas, el gobierno de Caracas y el Consejo Municipal, le damos a todas y a todos la más cordial bienvenida al acto de izada de la nueva bandera de Caracas, en este nuestro maravilloso parque nacional, Guaraira Repano. Saludamos la presencia de nuestras autoridades presentes, el Ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, la Alcaldesa de Caracas, Almirante en Jefa, Carmen Teresa Melento, el Jefe de Gobierno de Caracas, Naúl Fernández. También se encuentran presentes los concejales y las concejalas de Caracas. La Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y el Orfeón Libertador de Caracas. Los invito a todas y a todos a colocarnos de pie para entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, interpretado por la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, dirigida por el maestro Daniel Gil y el Orfeón Libertador, dirigido por el maestro Jaime García. La Orfeón Libertador de Caracas La Orfeón Libertador de Caracas La Orfeón Libertador de Caracas, La Orfeón Libertador de Caracas y el Orfeón Libertador de Caracas, ¡Gracias por ver el video! ...música de Manuel Barrios, interpretado en esta ocasión por los solistas Engy Blanco y Ranfil Fajardo, acompañados por la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, dirigida por el maestro Daniel Gil y el Orfeón Libertador, dirigido por el maestro Jaime García. ¡Gracias por ver el video! 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 Los primeros ganadores de este concurso que fue abierto al pueblo de Caracas y en las diferentes modalidades y por las diferentes vías participaron unos 750 mil personas que dieron el visto. Bueno, pues participaron, dieron sus opiniones, sus observaciones, se tomaron en cuenta por esta comisión activada por el Consejo Municipal para que nuestros símbolos patrios de Caracas estuvieran vigentes. Sabemos que llevamos nueve años sin los símbolos porque hubo paralización en las comisiones, pero que en esta oportunidad el Consejo Municipal, a quien quiero felicitar a todos sus concejales, concejales, especialmente a nuestro concejal Darío Viva, aquí presente, ¿verdad? Que le hizo el seguimiento, el acompañamiento a todas estas actividades que se hicieron y que, bueno, aquí están. Queremos otra vez presentársela al público que nos está viendo, la bandera de Caracas, la que acabamos de izar. Sus autores Carolina Jiménez y Víctor Rodríguez están presentes aquí en familia y que aquí tenemos a nuestra bandera de Caracas con su huaraira repano imponente, majestuoso, símbolo, símbolo por excelencia del valle caraqueño, conformado por inmensas y majestuosas paredes verdes que respiran sobre nosotros, brindándonos vida, oxígeno, humedad y selva. Este huaraira repano es un hogar para todos y para todas y que nos da ese aire que respiramos diariamente en nuestra preciosa capital. La estrella blanca, siempre blanca, además de simbolizar la luz, la rebeldía, de brillar constantemente la resistencia en batalla, es también una de las ocho provincias de nuestro país representadas en nuestro pabellón nacional, en nuestra bandera nacional. El rojo representa la pasión, la fuerza del espíritu, es un color impetuoso, ritual para nuestros antepasados, con el color de la vida luego de toda una larga historia civil. El rojo también representa el color de la sangre de todas las luchas por nuestra independencia. El blanco representa la ausencia del color o la luz misma y en la descomposición de la luz está la gama pura del color. Para nuestros antepasados, el blanco es la luz y la sabiduría. El verde se encuentra entre los símbolos naturales que nos representan, como lo es el gran contenedor vegetal, huaraíra repano, montaña madre de vida y la hierba caraca que crece dentro de ella, como un fruto silvestre y abundante. El verde es remembranza a nuestros pasados. El azul, el particular azul caraqueño, además de ser un color unificador de libertad por dar la sensación de cielo despejado. Qué bonita, ¿verdad? Nuestra bandera. Cada vez la veo más bonita. Aquí están los autores. Y ¿sabe qué felicidad tuve el día viernes cuando estábamos reinaugurando un preescolar y estaban los niños, los niños y las niñas del primer nivel, del segundo nivel, del tercer nivel, pintando nuestra bandera. Así es, desde el primer nivel, allí nuestros niños conociendo sus símbolos patria. Fui a un acto también en el centro de Caracas y estaba una escuela con sus niños. Cantaron el himno. Cantaron el himno y había una voz masculina y femenina. Me llamó mucho la atención. Quiero felicitar a la orquesta, al coro, a la voz femenina y masculina, que tenemos que grabarlo así con la orquesta más grande de Caracas, grabando su himno, que se grabe, que quede para que estén todas las escuelas, en todos lados, en las universidades, en cada acto que hagamos en Caracas. El himno nacional y el himno de Caracas. Uno nunca debe olvidar, pues, sus símbolos patria. Y desde niño, pues, nos los enseña. El escudo de Caracas. Su autor, el maestro Omar Cruz, aquí presente. Hay que seguirlo mostrando por todos lados. El escudo dorado con la forma ascendente en su parte superior como indicativo de su constante crecimiento. Una cinta roja en la parte superior con la frase de nuestro himno nacional. Seguid el ejemplo que Caracas dio, donde reposan dos aves. A la derecha, un gonzalito. Y a su izquierda, una guacamaya. Sabemos que la guacamaya no es original de Caracas, pero vino a Caracas y se quedó. Los caraqueños la asumieron como un ave caraqueña y a veces visita las ventanas, los balcones de los hogares de Caracas. Se les da comida. Los niños la adoran. Tengo sobrinitos y nietos que adoran a la guacamaya. Y aquí a todos los caraqueños, pues, es un... ya es un ícono de nuestra ciudad. La figura del libertador Simón Bolívar, insigne caraqueño que amó con profundidad su ciudad natal y, por lo tanto, es el mejor ejemplo que debemos tomar las mujeres y los hombres que habitamos en ella. La figura de una mujer afrodescendiente, representando el indudable coraje de la mujer venezolana. Un hombre indígena de mirada guerrera y firme, representando nuestras raíces y luchas. Todos mirando con decisión a la izquierda, en un fondo azul, como lo es siempre el cielo caraqueño. El guaray da repano, también, ¿verdad? Aparece en nuestro escudo. Majestuoso cerro, indudable pulmón vegetal, que ha sido nuestro mayor protector respirador para nuestras vidas. La espada de Bolívar, realizada con oro, brillante, plata y demás piedras preciosas, que la municipalidad del Perú le regalara en 1825 al libertador Simón Bolívar, en agradecimiento a su lucha de independencia. La lanza, la lanza que se mezcla con la planta llamada pira, ícono de nuestra capital por ser un alimento ancestral. Una cinta roja en la parte inferior, con las victoriosas fechas de los años 1810, 1811, 1989 y 2002. Ejemplo del pueblo caraqueño en todas sus luchas a través de la historia. Estrella roja de la revolución bolivariana, rompiendo por completo las cadenas de todo intento de yugo o dominación. Así estamos. Ahorita los revolucionarios, las revolucionarias, han pasado más de 212 años del grito de independencia, de la llamarada que encendió la pradera en América del Sur para la independencia de todas estas naciones. Y el himno de Caracas, titulado Caracas vencerá, por nuestro querido Noel Márquez y Rafael Quintero, la letra, y la música y arreglo orquestal por el maestro Manuel Barrios. Bueno, aquí está nuestro himno. Acabamos de cantar. Qué bello. Caracas, capital de Venezuela, ejemplo de lucha y libertad. Cuna de Simón, Bolívar, Caracas, la que siempre vencerá. Y así estamos todos, todos nosotros, en esta lucha permanente. Hemos luchado tanto estos últimos años ante la agresión diaria, tanto que hemos vivido en los últimos años. Desde que llegó la revolución bolivariana en el año 1999, después del triunfo del comandante Chávez en diciembre del 98, pues primero fue con el comandante Chávez, el imperio asediando, el imperio atacando, y todo lo que vivió el comandante Chávez. Ahora, nuestro presidente Nicolás Maduro, ha vivido nueve años, nueve años, y yo creo que ha vivido el doble de amenazas, de intentos de magnicidio, de golpes de Estado, y aquí estamos, junto al pueblo resistiendo todos estos embates de la guerra, y que vamos a seguir resistiendo con las 3R.net, la nueva etapa de transición al socialismo. Yo quiero felicitar a los autores, ganadores, y a todos los que participaron. No me canso de agradecerles por todo ese trabajo, por todo lo que hicieron, por todas las discusiones, por todo lo que nos presentaron. Mire, los autores de la bandera la presentaron en diferentes formas. Yo creo que ellos nada más solo presentaron 12 banderas, si no me equivoco. ¿Nueve? Ah, menos mal que están aquí. Nueve banderas. Y recibimos, pues, la participación de muchos artistas, cultores, juventud, adultos mayores. Bueno, todos, todos participamos. Y, bueno, cada vez que me presentaban, cómo iba la comisión, en cada paso, bueno, uno daba sus aportes también. Pero esto ha sido un trabajo muy bonito de todos y todas los caraqueños y las caraqueñas que participaron. Así que hoy, en este Guaraira Repano, a estos metros de altura, ¿cuántos son, ministro? 2.200 metros de altura, aquí estamos. rindiendo honores a la bandera de Caracas, al himno, al escudo, a nuestros símbolos patrios de Caracas, que los llevaremos en el corazón y estaremos en cada acto que hagamos, pues, nos representarán en la escuela, en los liceos, en las universidades, nuestra juventud, nuestras instituciones que tendrán su bandera, que tienen que tener dos astas, una para la bandera nacional y otra para la bandera de Caracas. Todas las instituciones que hacen vida en nuestra capital. Así que estoy feliz, ante que llegue la neblina, que ya está llegando, y no se vean estas imágenes tan preciosas, pues, aquí los dejo con, no sé quién le toca hablar ahorita, Naún, con Naún Fernández, el jefe de gobierno de Caracas, sí, porque el ministro es el que está comandando este acto. Así que, Naún, te dejo la palabra, aquí estamos trabajando unidos, como uno solo, porque Caracas, así como vencerá, también Caracas brillará, por todo lo que estamos recuperando, junto a nuestro pueblo, en todos los rincones de Caracas, Cerro Arriba, abajo, en la Caracas plana, en todos sus monumentos, estaremos trabajando sin descanso, para tener la ciudad que nos merecemos. Naún, adelante. Muchas gracias. Agradecer la invitación del ciudadano ministro, Ali Padrón, también de allá de Caricuado, Ali. Somos de Caricuado. A mi almiranta, en jefa Carmen Meléndez, a todos los compañeros que participaron, en esta convocatoria abierta. Nadie se le negó el derecho de participar, todo el que quiso participar, participó. Hasta yo participé, vea mi almiranta, todo el mundo participó. Todo el mundo fue escuchado, todo el mundo hizo sus propuestas, y quiero felicitar al Consejo Municipal de Caracas, por esta excelente labor. Seguramente, hoy, nosotros hemos escuchado algunas, algunos elementos disonantes allí, que han hablado, y que se expresan, propiamente de cosas que no conocen, y lamentablemente nosotros, hacemos un análisis de esto. Lo ha hablado con mi almiranta, y también lo ha hablado con la gente, en las comunidades, quienes además se sorprenden, de la forma, diríamos, de cómo están desinformados totalmente, de Caracas. Incluso muchos de ellos han pretendido, incluso gobernar Caracas, y no saben ni siquiera, las condiciones, en las cuales, se construye, diríamos nosotros, una historia, en la ciudad de Caracas, una forma, de los caraqueños, y quieren hablar por los caraqueños. ¿Cómo es posible que no supieran, que Caracas tenía nueve años sin símbolo? Y entonces, vienen ahorita, a establecer, criterios, y a criticar al Consejo Municipal. No, los caraqueños, en las escuelas, en las comunidades, estamos celebrando, este acto, del almiranta Carmen Meléndez, y el Consejo Municipal, porque además, es un acto, digno, que fortalece nuestra historia, y además, nuestra región caraqueña, como caraqueños, nos sentimos, nosotros, hoy, agradecidos, de este tremendo gesto. Nosotros fuimos a los Juegos Nacionales, mi almiranta, y yo, tuvimos una participación, y estábamos pariendo, eso hay que decirlo, porque no teníamos la bandera, todos los estados con su bandera, nosotros no teníamos una bandera, con qué desfilar, cuando ganaban una medalla de oro, tocaban el himno, del Estado, nosotros no teníamos un himno, al cual referirnos, y, seguramente, están tan desinformados, que ni siquiera supieron eso, y eran los jóvenes, hoy, nosotros realmente, nos sentimos muy contentos, porque, ayer, precisamente, o el día viernes, visité una comunidad, y cuando llegué a la comunidad, estaba un grupo de madres, procesadoras, y otros de emprendimiento, que estaban allí, y al entrar, me dijeron, un momento, aquí hay un protocolo, vamos a cantar primero, el himno de Caracas, y bueno, me entonaron el himno de Caracas, además, que bien afinajito, yo, así que prepárate, Noel, porque vamos a tener que hacer un coro, de toda Caracas, cantando el himno, en la Plaza Bolivia, ¿verdad? Ah, bueno, al poliedro de Caracas, nos vamos, a hacer un tremendo espectáculo, para, bueno, para que la gente vea, como nosotros nos asociamos, yo, yo creo que el que esté en contra, de, de la, del coro del himno, bueno, tiene que estar bien loco, ¿saben? Porque además, se habla, de la cuna de Bolívar, yo creo que Caracas, es la cuna de Bolívar, la cuna del libertador, y precisamente además, en la bandera, donde se rinde tributo, hubo como una distribución, bien pensada, espectacular, diría yo, planificada, de lo que además son, es lo que nos identifica, como caraqueños, sin duda alguna, el Guarayra Repano, forma parte de nuestra historia, aborigen, y hoy forma parte también, de la historia de los caraqueños, de los que crecimos en esta ciudad, de los que además, han venido, de otros municipios, de estados, de otras ciudades, y se encuentran aquí, con este, guardián inmenso, de la ciudad de Caracas, que no solamente, engalana y adorna, nuestra ciudad, sino que nos protege, y en ese sentido, creo que es bien propicio, además, el hecho de que, se haya dado, esta discusión, el momento de la discusión, ya pasó, ahora llegó el momento, de masificar esta información, y además, aprobada ya, en sesión, en la Plaza Bolívar de Caracas, donde también invitamos, a todo el mundo, bueno, es público y notorio, que hoy Caracas, tiene los mejores símbolos, de cualquier ciudad, y además, nos vamos a enorgullecer, cada día, en presentarlo, y hoy en este acto, además, donde van a venir, distintos turistas, aquí en Caracas, estamos recibiendo, yo quiero felicitar también a Ali, porque, ha dado un vuelco de turismo, en el país, en la ciudad, sin duda alguna, estos espacios, como están recuperados, como se mantienen, la cantidad de personas, que está viniendo, de otros países a Caracas, lo hemos visto, lo hemos palpado, es realmente, una agenda turística, una agenda cultural, una agenda histórica, y yo quería cerrar, viendo más o menos, hacia la historia, ustedes saben, que Huaycaipuro, fue oriundo, de todas estas montañas, y cuando, aquí llegó el imperio español, que estaba buscando, la falla, o sea, donde podía darle a Huaycaipuro, para derrotarlo, se hablaba, del espíritu de Huaycaipuro, de la forma espiritual, que tenía, y Huaycaipuro, generalmente, venía, a una quebrada, que se llama Catucha, ahí, a lo que es la falda, del guarda de Arrepano, y ahí se encontraba, él, con la naturaleza, pero, una de las cosas, que además, embellecía, toda esta falda, de guarda de Arrepano, era una pira, que se dio aquí, que era de color rojo, y que eso parecía, un valle hermoso, eso fue, colocado, por los indios Caracas, que acompañaban, al cacique Huaycaipuro, y a Urquía, como el santuario, donde se encontraban, con los ríos, con la montaña, con la naturaleza, los, este imperio español, los que dirigían, en este momento, llegó de los hadas, y toda esta gente, que vino, con la, con las inmensas ansias, de asesinar, a nuestros aborígenes, bueno, entraron aquí, y lo primero que hicieron, fue, dañar, todo lo que era, ese paisaje de pira, para poder golpear, el espíritu de Huaycaipuro, sin embargo, siguieron aguerridos, combatiendo, y por supuesto, una traición, de uno, que estaba cercano, a Huaycaipuro, hizo que lo entregaran, pero, era aquí, en estos lugares, precisamente, donde se encontraba, esa espiritualidad, yo creo que es propicio, también, que ese mismo color rojo, mi almiranta, que está, en esta misma bandera, de los símbolos de Caracas, también recoge, ese espíritu inmortal, de los primeros, antiimperialistas, que son los caraqueños, y las caraqueñas, al lado de Huaycaipuro, y que hoy también, se recogen ellos, como bien lo decía, mi almiranta Carmen Meléndez, la sangre, de los héroes, heroínas, que lucharon, por esta montaña, felicitaciones, felicitaciones Caracas, estamos contentos, estamos venciendo, en la Caracas, que siempre, vencerá, venceremos, honor y gloria, por las palabras, de nuestro político, y admirado, jefe de gobierno, de Caracas, Daún Fernández, y por las hermosas palabras, de nuestra almiranta, en jefa, y alcaldesa, de Caracas, Carmen Meléndez, Meléndez, vamos a escuchar ahora, las palabras, de nuestro ministro, del poder popular, para el turismo, Ali Padrón, Muy buenos días, bello el día, domingo, de Caracas, soy un profundo amante, de Caracas, soy caraqueño, de Caricuao, para Maceña, de verdad que, siempre he amado, mi ciudad, a mi patria, como revolucionario, desde pequeño, me enseñaron, amar a nuestros símbolos, esto es una guerra, simbólica también, hay una guerra simbólica, presidente, muchas veces lo ha expresado, quería, saludar, primero que todo, a nuestra querida, alcaldesa, almiranta en jefe, Carmen Meléndez, anoche estaba, con una persona, que nos visita de España, y me dijo, jamás, es venezolana, pero tiene muchos años, en España, vino a visitar a su familia, y me dijo, yo nunca, había visto a Caracas, tan hermosa, nunca, en mi vida, y eso tiene, eso tiene, tiene responsables, el pueblo caraqueño, obviamente, pero también tiene sus autoridades, almiranta, jefa, felicito su trabajo, mi querido compañero, y camarada, Naúl Fernández, también, responsable, una cantidad de avances, que ha tenido Caracas, en los últimos meses, Víctor Rodríguez, diseñador de la nueva bandera, felicitaciones, Omar Cruz, yo recuerdo, leer a Omar Cruz, cuando estaba el camaleón, ¿no? Noel Márquez, compañero, con Noel, hemos hecho un buen trabajo, en el proyecto CUMBETUR, cuando empezamos, con la traída de turistas extranjeros, a Caracas, Caracas, quiero decir, además, tuvo vetada, para el turismo internacional, una guerra mediática, contra la ciudad capital, cuando hicimos la propuesta, de traer turistas extranjeros, al barrio, en caso particular, a San Agustín del Sur, mucha gente, me miró, como mira, la gallina la sal, vas a traer turistas, a un barrio, y el proyecto, cuando yo le preguntaba, a los turistas rusos, que conversé mucho con ellos, conversado mucho, de las cosas, que más les gustaba de Caracas, era la experiencia, allí en el barrio, lo bueno, que se ha venido haciendo allí, la recuperación, de los espacios, felicitaciones, Noel, William Rivas, presidente del Instituto Municipal, de Turismo de Caracas, Francisco Quevedo, Beatriz Rodríguez, presidente del Consejo Municipal, a quienes, felicito, por esta, excelente, iniciativa, Brian Vargas, el presidente de Venezuela, de Teleférico, Víctor Cruz, la vice ministra, de Turismo Internacional, bueno, todos, medios de comunicación, Alexander Nebreda, todos, aquí presentes, bueno, Caracas, esto es un, lo dije, ahorita brevemente, aquí hay una guerra, de símbolos, aquí hay una recuperación, de nuestro símbolo, Caracas ha resistido, desde hace más de 500 años, ha sido ejemplo, así como lo decía, el compañero, Nahum, los indios Caracas, hicieron resistencia, aquí en Caracas, aquí, en estos espacios, fueron los primeros antiimperialistas, y, todo el ejemplo, como lo dice su himno, estuve revisando, de verdad, qué bello el himno, felicitaciones, qué bello el himno, porque habla de vencer, esa palabra, ¿no?, que tiene una carga simbólica, vencer, que habla de nuestros, íconos, líderes, desde, Tiuna, Apacuana, Caricuao, Huaycaipuro, Carapaica, la historia de Bolívar, aquí, su ciudad natal, y tantos elementos simbólicos, que aquí, se expresan en este himno, pero no solamente en el himno, en el escudo, yo estuve revisando, viendo el escudo y la bandera, de verdad, qué calidad de trabajo, han hecho todos ustedes, y hay que felicitarlo, porque además, esta guerra simbólica, está cargada, de los símbolos nuestros, ocultos muchas veces, así como lo expresó la almiranta, un elemento fundamental, de Caracas, es esta montaña, el Guaraire Repano, que ha sido protectora, de esta ciudad, protectora, pero además, del aire, puro, que aquí, tenemos, es de esta montaña, esta hermosa montaña, estaba viendo, el escudo, fíjense, el escudo, tiene dos aves, yo soy, me gusta, yo soy economista, pero soy estudioso, de las aves, muchachos, tiene dos aves, una de ellas, muy típica, de aquí de Caracas, el Gonzalito, que es familia, por cierto, del Turpial, de la familia Icteride, Icterus Nigrogularis, si no me equivoco, y lo otro, la Guacamaya, la Ara Arauna, quiero decir aquí, un dato, alcaldesa, de Inaúm, y todos los aquí presentes, Caracas es la ciudad, es la capital del mundo, con más especies, de citácidos, quiero decir, pericos, loros, guacamayas, cotorras, tiene 15 especies, ninguna ciudad del planeta, tiene tantas especies, de loros, pericos, guacamayas, cotorras, citácidos, pues, que todas las tardes, y las mañanas, nos deleitan, con sus vuelos, y sus cantos, hay una carga simbólica, porque ayer me decía, hoy esta mañana, perdón, me decía la almiranta, que la guacamaya, esa que conocemos, muy común aquí en Caracas, la Ara Arauna, que es amarillo y azul, había quedado de tercero, almiranta, dentro de la votación, de los símbolos de Caracas, la gente asumió a la guacamaya, como parte de su símbolo, así como hemos asumido, desde siempre, a Simón Bolívar, el ejemplo que Caracas dio, de nuestros indígenas, es Caracas, y no lo digo yo, porque sea caraqueño, pero Caracas es ejemplo, Caracas siempre venciendo, Caracas siempre dando el ejemplo, y sus símbolos así, lo recogen, yo, bueno, como ministro de turismo, me toca pues, recorrer el país más hermoso del planeta, que no me quede, a eso no queda duda, por cierto, nunca me ha quedado duda, de lo hermoso que es nuestro país, de 193 países, almiranta, y siempre lo digo, solo 17 son mega diversos, solo 17, Caracas es una ciudad mega diversa también, bueno, de esos 17 países, solo 10, o Venezuela está ubicada, entre los primeros 10, y en cada recorrido, que yo hago de Venezuela, por todo, ahorita estuve en el estado Apur, estuve en el estado Guarico, una agenda de trabajo, con sus gobernadores, en reinauguraciones, balnearios, etcétera, en nuestra excelente, semana santa, que acaba de pasar, y siempre que uno va, el himno del estado, y el himno de Venezuela, uno va al Guarico, el himno de Guarico, el himno de Venezuela, Vapur, el himno de Apur, el himno de Venezuela, en Caracas, jamás, pero es que, tú dices que tenemos 9 años sin símbolos, pero es que yo no recuerdo, y me disculpan, pero yo no recuerdo, haber escuchado el himno de Caracas, nunca, el que existió, yo nunca lo escuché, yo no sé si alguien lo escuchó, pero yo nunca lo escuché, la gente no está identificada, y si algo tiene que tener un símbolo, es la identificación, yo me identifico con los símbolos, si yo no me identifico con los símbolos, ¿qué voy a cantar? Usted le ponía el escudo de Caracas, a cualquier niño de Caracas, y no sabía que era eso, y hay un trabajo importantísimo, que tenemos que hacer, también desde el turismo, porque aquí en Caracas, esa bandera va a estar, ondeando al lado de la bandera venezolana, la bandera nacional, hermosa nuestra bandera, va a estar allí, en todos los actos oficiales del ministerio de turismo, va a estar, obviamente, como debe ser, la bandera de Caracas, cantar el himno de Caracas, y defender nuestros símbolos, ahí tú decías, Nahum, que hay por allí unos, unos personajes, defendiendo lo indefendible, un escudo, que bueno, es parte de la historia, pero ya es un escudo, que no nos representa, como ciudad, no nos representa, un himno que no nos representa, nos representa lo nuestro, lo actual, van a estar en el museo, por cierto, esto fue una conversación, con Nahum, y con la alcaldesa, el 19 de abril, que tuve el honor de acompañar, primer grito, 212 años, ese primer grito de independencia, y allí salió una conversación, y le dije, almiranta, vamos a izar, porque es un elemento simbólico, en este hermoso espacio, aquí del sistema teleférico, Guaraira Repano, en el parque nacional, que hicemos la bandera, como reafirmación de lo nuestro, como reafirmación, de que tenemos una ciudad hermosa, para todos, para los turistas, fíjense, yo he conversado con muchos turistas, influencers, que han venido a Caracas, y la conclusión de todos, es la misma, a mí me habían dicho, que Caracas tal cosa, a mí me habían dicho, que Caracas tal cosa, y resulta, que cuando vienen a Caracas, se dan cuenta, de que hay una gran mentira, que se ha, esparcido por el mundo, para excluir a Caracas, dentro del radar del turismo, pues déjenme decirle, que la lucha, la estamos dando, y estamos incluyendo a Caracas, dentro de la ruta del turismo, estamos trabajando, con certificación de rutas, en toda Venezuela, pero en Caracas en particular, aquí en el sistema teleférico, Guaraira Repano, en todos los espacios, porque el turismo, también tiene que ver, con actos simbólicos, como este, la identificación, de lo nuestro, el museo, yo confieso, el museo de Caracas, yo no lo conocía, de hecho, esto estaba negado, cerrado para el pueblo, y gracias a la gestión, de la alcaldesa, de Nahum, eso va a estar ahora, abierto, que hermoso museo, felicitaciones, señora alcaldesa, almirante jefa, de verdad, porque tiene que ver con eso, y cuando nosotros, vamos para acá, los turistas a Caracas, visitan los espacios históricos, porque de eso se trata, de visitar este espacio aquí, de naturaleza, de los próceres, de la expresión cultural, de nuestro pueblo, allá en San Agustín del Sur, de eso se trata, y debemos, todos los que estamos aquí presentes, y todos nuestros niños, nuestros muchachos, de los liceos, identificarse, como sé que se van a identificar, porque estos símbolos, expresan lo que es Caracas, expresan, la resistencia, la alcaldesa decía, las tres R, bueno, las tres R están aquí, la resistencia que ha tenido Caracas, el renacer, que implica, la recuperación de todos nuestros símbolos, la revolución, que ha expresado, que ha puesto como ejemplo Caracas, y obviamente, rumbo, al socialismo, nosotros tenemos que estar convencidos, del trabajo que estamos haciendo, es un trabajo, día a día, que nos compromete, a todos, a los líderes, a la lideresa, los que están, en, en cargos, de grandes exigencias, pero también el líder de calle, porque nosotros, tenemos que estar convencidos, de que tenemos una ciudad hermosa, una ciudad que además, representa, el espacio, donde nació el hombre más grande, que ha parido, a América, que es Simón Bolívar, así como, las expresiones de revolución, que ha tenido aquí en Caracas, no por, no por casualidad, en su escudo, aparece en una fecha, que son, el elemento simbólico, 1810, acabamos ahorita, de conmemorar, 212 años, de ese primer grito, 1811, 5 de julio, pero también, 1989, y el 2002, yo tuve, el honor también, de participar, en 1989, vivía yo en Caricuado, de ver, cómo se masacraba, un pueblo, Caricuado, fue una de las, de las parroquias, más golpeadas, por, el saqueo, y cuando digo saqueo, ni siquiera estoy hablando, del saqueo, que hubo, de comercio, nuestra sociedad, fue saqueada, y allí, en Caricuado, yo viví muchísimos años, ahorita, recientemente estuve por ahí, en la cancha, donde yo, jugaba, un aporte, gracias a nuestro presidente, un aporte de cosas, de elementos deportivos, y, fíjate, Naúm, estuvimos ahí en esa actividad, y cantamos el himno, pero entonces, no había himno de Caracas, cada actividad, que así, lo requiera, tiene que haber el himno de Caracas, y el himno nacional, porque es la única forma, que nosotros nos vamos a identificar, con el gran esfuerzo, que aquí se ha hecho, para la recuperación, de todos, estos elementos, así que, yo felicito, al consejo municipal, de Caracas, a la alcaldesa, a Naúm, y yo voy a concluir, estas pocas palabras, estas palabras aquí, de reflexión, con un grito, que tenía, Huaycaipuro, Ana Karina, Rote, Aonicón, y Toto, Mantoro, perdón, repito, que yo no hablo, no hablo esa lengua, Ana Karina, Rote, Aonicón, Paparoto, Mantoro, y Toto, Mantoro, ¡Viva Caracas! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva! Luego de estas hermosas palabras, de nuestro ministro, del Poder Popular, para el Turismo, Alí Padrón, señoras y señores, Caracas, vuelve a sonreír, e invitamos, a las autoridades, a la siembra, de dos árboles de granado, que serán testigo, todo, en este momento histórico, para Caracas, y vamos a invitar también, a Beatriz Rodríguez, que acompaña a las autoridades, y le pedimos, a todos los presentes, por favor, mantenerse, en sus asientos, por favor. Bien, en este momento, las autoridades, se desplazan, hacia el sitio, donde se va a realizar, la siembra, de dos árboles, de granado, hay que destacar, que la granada, era la fruta preferida, de nuestro libertador, Simón Bolívar, y en homenaje, a ese caraqueño, singular, y padre de la patria, se realiza, la siembra, de estos dos árboles, observan ustedes, en este momento, como las autoridades, participan, entonces, en esta actividad, también, es importante mencionar, que, desde hace ya, algunos meses, las autoridades, vienen promoviendo, la siembra, de estos árboles, en espacios públicos, como manera, de rendir tributo, al libertador, Simón Bolívar, en esta actividad, también, han sido presentados, los nuevos símbolos, de la ciudad de Caracas, y hay que destacar, que, para la presentación, de esos símbolos, y la elaboración, de ellos, más de 750 mil personas, y 20 artistas, entre historiadores, cronistas, poetas, e investigadores, participaron, en la elaboración, de estos símbolos, de Caracas, además, se realizó, una convocatoria pública, que hizo el consejo municipal, del libertador, en medios, y redes sociales, ya se ha iniciado, un proceso, en la ciudad de Caracas, para que en las escuelas, y en sitios públicos, se den a conocer, los nuevos símbolos, de la ciudad de Caracas, también, ha dicho, la alcaldesa, de Caracas, Carmen Meléndez, que los símbolos de Caracas, son, un símbolo de resistencia, y afirmó, que seguirán resistiendo, todas las luchas, que se presenten, ahora, con el método, de las tres R's, punto net, y la nueva etapa, de transición, al socialismo, que ha sido orientada, por el presidente, de la República, Nicolás Maduro Moros, siguen observando, entonces, ustedes, el desarrollo, de esta actividad, la siembra, de los árboles, de granado, participa, también, la almiranta, y jefa, Carmen Meléndez, el jefe de gobierno, de Caracas, Naum Fernández, así como, también, otras autoridades, de la ciudad, de Caracas, Es parte de la información, que nosotros, podemos aportar, a esta hora, y con ella, retornamos el contacto. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!